¡Suscríbete! Tiene un viejo mostrador, ratones y telarañas Poco arroz y mucha gaita que a la esquina da el sabor Tiene un viejo mostrador, ratones y telarañas Poco arroz y mucha gaita que a la esquina da el sabor Vamos todos pa' que no instaña por Santa Lucía La bebida está bien fría Y de allí te vais feliz en la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todos pa' que no instaña por Santa Lucía La bebida está bien fría Y de allí te vais feliz en la esquina de San Luis Te espero de noche y día Vamos todos pa' que no instaña por Santa Lucía La bebida está bien fría Y de allí te vais feliz en la esquina de San Luis Te espero de noche y día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!